Hola, hoy quiero hablarles acerca de un fenómeno todavía muy frecuente dentro de nuestra sociedad y me refiero a los casos de embarazos en niñas y jóvenes entre los 14 y los 19 años. Es claro que una niña o joven de esta edad debiera estar cursando su educación secundaria o su bachillerato. Sin embargo, son numerosos los casos en que una joven deberá, por necesidad u obligados por las circunstancias, a desertar de sus estudios. En nuestra organización conocemos casos de jóvenes embarazadas a las cuales las autoridades escolares obligaron a abandonar por considerar que son un mal ejemplo para el resto del alumnado. Gran parte de estos embarazos no fueron deseados y es muy probable que hayan sido causados por falta de acceso o conocimiento en el uso de anticonceptivos o más grave aún, el resultado de la violencia sexual. Como sea el caso, los resultados son catastróficos catastróficos en el plan de vida de las jóvenes afectadas. Un embarazo a una edad temprana tiene consecuencias en su salud física, emocional y reproductiva. En información proporcionada por el programa Save the Children de México, nos informa acerca de algunas de las complicaciones de salud de las adolescentes. Nos informa, por ejemplo, que el 83% de los egresos hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años se refieren a situaciones relacionadas por el embarazo, el parto o complicaciones durante el puerperio, donde se infiere de los riesgos del proceso de maternidad a tan temprana edad. Por otro lado, nos menciona que desde 2010 hay un alza sostenida en los casos de muerte materna entre adolescentes dentro de los periodos del embarazo, complicaciones en el parto y durante los 40 días que siguen al parto. Finalmente, que el 70% de los casos de muertes maternas entre adolescentes presentaron baja atención o por atención médica. O sea, que las complicaciones se presentaron por la temprana edad o la inmadurez propia de esta edad de crecimiento y no por falta de atención médica. En lo que respecta al nivel educativo de las adolescentes con hijos, el informe señala que el 59% de las adolescentes con historia de un embarazo solo cursó hasta la estudios de secundaria, donde confirma el riesgo de abandono prematuro de la escolaridad ante la situación de un embarazo. El 83% de los egresos hospitalarios de mujeres entre los 15 y 19 años de edad se refieren a situaciones relacionadas a complicaciones durante el parto y el embarazo. Son claras las consecuencias y las consecuencias y los riesgos para una niña joven que se aboca a la maternidad temprana. Generará seguramente a futuro condiciones que perpetúan el ciclo de la pobreza y la exclusión social. En este sentido, el informe citado nos indica que el 33% de las mujeres entre 20 y 24 años que fueron madres durante la adolescencia se encuentran en el quintil de la población más pobre, lo que nos lleva a pensar que en el próximo futuro, en el propio futuro de esta joven, de una nueva generación que inicia su vida con grandes desventajas. Muchas gracias y hasta la próxima.